Música Los regidores del distrito de Parcona están comprometidos en apoyar diferentes casos sociales como una familia humilde con una precaria vivienda que se vio afectado por las lluvias intensas recibió ayuda humanitaria y también plásticos asimismo se coordina el apoyo para una pareja de ancianos que necesita sillas de ruedas Música ¿Cómo estás abuelito? A ti chancho Solo es un canto A ti chancho A ti chancho ¿Qué quieres estar abuelita? Música Música ¿Cómo estás? A ver, cuando quieran enseñarles que abran después, pues yo, yo no trabajo todavía para levantar Música Son mis abuelitos y no sé cómo levantarles y a veces no tengo en qué movilizarles a ellos. Primero usaría silla de ruedas así para sacarlas, a veces para sentarlas. No tengo en qué hacerles sentarlas. Mi abuelita también a veces no puede. Tengo que ir así con su bastoncito nomás. En este momento estamos llegando a una de las viviendas donde habita una familia en extrema pobreza. Los regidores acaban de ingresar para llevar la pequeña ayuda que se la ha traído por parte de la municipalidad. Como ya hemos visto, la señora está necesitada tanto de techo para que pueda protegerse de la lluvia. Sí, sinceramente es lamentable que el Estado no comprende que en el pueblo de Parcón existen necesidades como ese es el caso. No solamente es el único, es un montón de casos. Un municipio sin recursos económicos. Prócticamente no somos nada. Pero aún así estamos cumpliendo. Vamos a gestionar, vamos a apoyar. Ver la manera que siquiera se le dé un módulo acá a la señora. Porque tampoco podemos permitir que en estos tiempos modernos la gente viva como está viviendo. Visitamos la obra en el sector de Eliancar, San Jerónimo, Rotary, donde se vienen realizando los trabajos de pistas, veredas y sardineles. Y la empresa a cargo, R.I.J., ha pedido paciencia a los vecinos porque señala que el progreso tiene un costo que ya está encaminado. En julio estaría culminada esta obra. Vamos a ver el informe. Porque se busca embellecer el distrito de Parcón, con pistas, peredas, sardineles, en los pueblos donde por años vivían en medio de tierra y desmonte. Se trata de la obra de asfaltado de cerca de 9 kilómetros, que ya comenzó en los asentamientos humanos en Eliancar, los Picus, Rotary, San Jerónimo, primera y segunda etapa. La moto lo perfila, el terreno, después se humedece con la cisterna, y viene el rodillo y lo compacta. Después de la compactación, se saca por allá de la silla del campo, y después de las pruebas, si está óptimo el resultado, se procede allá a colocar lo que era la subbase que había firmado. Le hablamos de pavimento, 21 metros cuadrados de pavimento, 2 pulgadas, aparte de caliente. Veredas, en un metrado aproximado de, se digo, tenemos 7.500 metros cuadrados de veredas. Aparte, hay áreas verdes, todas las zonas, son 6.500 metros cuadrados de áreas verdes, y una zona que usted ve acá a costado, que va a ser la zona de adoquinado, un cuadrado de adoquín. La empresa a cargo de los trabajos es R.I.J., que anuncia que según los plazos, en julio del presente año, contarían con la obra culminada. El ingeniero responsable pidió paciencia a los moradores, porque el progreso tiene un costo. Lo que se ha hecho es que las tuberías son las vestidas. Esa es la máquina que viene de corta y altura es por ahí. No se puede decir que se le cae. Se les va a pedir a la Pica y a la Muni que hagan los tragos efectivos para que. Esta tubería la congulizo, y yo no entro más para poder traerla tranquilo. Si no he hecho la filmada, lo voy a compactar. Ya va a romper la tubería, y voy a probarlo. Este es la calle El Bosque, he detectado que las casas del lado derecho tienen conexiones necesarias de desagüe nada más, hay que hacer conexiones necesarias de agua antes de poder asfaltar, son 8 casas en todo este sector, tiene más que desagüe nada más, ellos tienen agua internamente porque son colegios atacando agua, no tienen una pista. Sí, va a tener otra nueva imagen y me da gusto que siga avanzando. Luego de este interesante informe nos vamos a un breve corte comercial, no se mueva de la sintonía porque regresamos con mucho más en el programa Parcona TV Municipal. Parcona avanza contigo, gracias a Pepe Galvez, tu alcalde. Pronto se ejecutará un moderno hospital tipo 2 en el distrito de Parcona. Contará con una moderna infraestructura, mejor atención especializada, favoreciendo a nuestra población y distrito aledaños. Brindará un servicio de calidad con salas amplias y modernos equipos. Pronto, el mejoramiento del establecimiento de salud de Parcona. Ingeniero Pepe Galvez, alcalde. ¿Quieres aprender a nadar y disfrutar del verano? Ven y sumérgete en la piscina Gaby Pérez del Solar. Academia Municipal de Natación. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. Clases dictadas por la Policía Nacional de Salvataje para niños, jóvenes y adultos. Te invita Ingeniero Pepe Galvez, alcalde de Parcona. Celebremos juntos nuestro 55 aniversario de Parcona. Haz realidad el sueño tan anhelado de casarte con la persona que más amas. Participa en el Matrimonio Civil Masivo Comunitario 2017, este 11 de marzo, en la piscina Gaby Pérez del Solar, desde las 4 de la tarde. Será una fecha inolvidable, donde compartirás tu alegría con tu familia y seres queridos. Los interesados deben acercarse a la sugerencia del registro civil. Parcona avanza contigo. Pepe Galvez, tu alcalde.